que nosotros usamos para romper el hielo, ¿verdad? Y creemos que todos queremos algo por qué agradecer. Y de todas las cosas que nos gustan en este grupo, de que hemos venido trabajando los últimos tres meses, elegimos estas cuatro cosas. Nuestras cosas favoritas son la música, la vida, los amigos y el mundo. Y estamos muy agradecidos por eso. Nos gustaría que nuestros invitados nos dijeran cuatro cosas, ¿verdad? Que les gusten. Así que vamos empezando. La naturaleza. ¿Algo más? La familia. ¿Familia? ¿Los niños? Los niños. ¿Las emociones? Emociones. Ok. Y vamos a hacer un poquito de motricidad rítmica. La primera parte vamos a hacer. ¿Sí? Después, con aplauso. ¿Sabes? Y después, cantamos piano. ¿Ok? Cantamos esto. ¿Pida música ambos o la segunda? Primero esto, verde y después lo vamos a hacer. Ahí. ¿Tú? Bien.